¿Qué tal panas? Continuamos con el Let's Play de Skyrim y bueno y bienvenidos nuevamente a esta aventura de Dova King en mi canal matamos a los bandidos, el líder de los bandidos, seguimos con la misión principal de los compañeros que se llama Muestra de Honor, creo que esta es mi misión principal si no me equivoco ¿Dónde había dejado yo el caballo? Ahí está Vamos, adelante, el video anterior me quedó muy pero muy largo así que me van a tener que disculpar si te les acerca mucho ellos se sienten amenazados y no tanto eso sino que siempre donde están estos mamús están los gigantes seguramente por ahí hay un gigante ahí hay un ciervo por acá también suelen haber muchos lobos ahí está el mamú de hecho creo que hay una... ¿es una rata o un lobo? ¿Qué es esto? es una rata vamos, reina o princesa, no sé cómo era que me habían dicho que se llamaba este caballo esta yegua vamos a darle a ver si esta misión no nos queda tan larga como la otra si, me quedo muy larga uy, aquí cangrejos bueno, le podemos pasar por un lado al final le podemos pasar por un lado aquí están, hola unos cuantos ahí ahora sí, vamos a agarrar el camino que íbamos creo que... creo que era aquí, ¿no? sí, por aquí está Farca ah, míralo allá arriba, por cierto espero que sea él y no sea otro bueno, caballo, usted se queda aquí y me espera eh, ¿puedes entrenarme para usar? no ¿por qué...? ¿por qué? ¿quién me llama a esto una de mis pruebas? ¿quién era ese orodito? no, ya, esto ya lo pregunté vamos, ¿puedes? ¿ya? ¿te muniste? sí déjate ahí, caballo aquí abajo pero no sé si hay enemigos aquí abajo bien, quiero bajar por la escalera aquí comienza y entramos comienza la aventura de esta misión con Falkar bien Falkar vamos a ir poco a poco intentaremos ir en sigilo, por favor que necesito subir el arco a 40 para poder seguir mejorándolo a lo que comete el arco de cazado ¿qué dice? bien no mal que los cofres son yo ahí sí fácil que así me parte la 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 ganate oro hacha de hierro si aquí iba a salir este drau y lo mataron o mejor dicho desteparon la profanaron la urna para ver que tenían esos drau pero le dieron las pinches monedas que siempre dejan aquí está el pico con este pico vamos a agarrar minerales por aquí o qué así cuidado con las lápidas no quiero tener que cargar contigo a la espalda hasta llor vacía no xd que d o iba a salir alguien p j je j 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 ¡Cuidado, hermano! Sería a ti, no. ¡Cuidado, hermano! ¡Cuidado, hermano! Uy, este siempre... Mira, lo dejó congelado. O está... o está inconsciente. ¡No, mira! ¡Cuidado, hermano! ¿Y por qué tú te quedaste así? ¿Estás loco? Ya extrañaba los bugs de... de Skyrim. Oye, escucho a otro. ¡Cuidado, hermano! Pero quítate del medio que te voy a dar a ti también, hermano. ¡Dios mío! Sí, pasaron enemigos por aquí e hicieron un desastre. Hicieron un desastre. Lo que no sé por dónde... Por allá venimos nosotros. No, por aquí no es. Debe ser por aquí. ¿Será Drago que conseguí como bandido? Imagínense... Ni me acuerdo lo que vamos a conseguir aquí. No hay nada aún. Lo que no es. ¿Quién me vio? ¿Quién me vio? Una mesa de encantamientos... vamos a ver, vamos a desencantar, mira todo lo que hay para desencantar aquí, hay dos hachas lunar, vamos a tener este encantamiento, adiós hacha, vamos a agarrar este encantamiento, destruir estos objetos, reforzar alquimia, bien, este, cuero resistencia al fuego, resistencia al fuego, al descubrir este, excelente, guante si lo vamos a dejar, púnica, destruir objetos, regeneración de magia, está bien, pero todavía no podemos encantar porque no tenemos gemas, no, no tenemos gemas, este, llenas de almas, almas de animales o de drago, tenemos que buscar ese encantamiento de gemas, y aquí, he hecho un balsamado, ya, ¿qué es esto? libro quemado libro quemado y no hay más nada aquí ¿en serio? la puerta cerrada ah, esta puerta abierta si era una trampa, estaba ahí palanca tiras el cuero ah, bien esta palanca está atascada fíjate el lío en el que te has metido no te preocupes, sujétate, encontraré la forma de desencantarte ¡cuidado! ¿qué ha sido eso? es hora de morir uno, dos, tres, cuatro, cinco, bueno, Falkar, fue un placer haberte conocido uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco contra cuatro si te mato, se podrá escribir una historia buenísima uno de vosotros vivirá para contarlo son bandidos de plata, ¿qué decía? uuuh hombre lo detecte uuuh mano de plata guau nos mató con el sonido ¿cómo hizo eso? hey espero no haberte asustado no ha sido eso esto es una bendición que se nos concede a algunos podemos ser como bestias adajes temibles ajá, me vas a convertir en un blog solo el círculo posee la sangre de bestia demuestra tu honor para formar parte de los compañeros los ojos sobre la presa no sobre el horizonte deberíamos seguir todavía tenemos que preocuparnos de los Drauker bien pero primero vamos a lootearlos a ellos a ver que tienen un gote de plata comida comida no me interesa más adelante oro poción de menor poción estos sí son ingredientes más oro sales oro bien eficaz contra los no muertos para controlar los vivos o sea no los Drauker vamos a seguir nuestro camino vamos a guardar a ver esta fue la palanca que el Aureo utilizó para que para sea un bandido si creo que si no, pero ven, ven, ven no, déjamela no, y la vas a fusilar con eso esto creo que tiene una trampa, no, no es una trampa ya, un momento bien, continuamos a ver las flechas curar en venas mía ah, mira, una fusión para curarse para que le clave yo a él no sé que Falkan me está quitando los puntos ahí está ese por esta puerta esa es la única que hay wow, mira, ahí hay un Draug apárate pero si, también me han matado ok le metí un flechazo a ti porque te atraviesa mía, me le clave la flecha no cuidado no esto es todo lo que sabes hacer colgaré tu cabeza en la pared como un tropeo mira, me paro la si, le si, le Lootear y lootear Que bueno, estas monedas Son poquitas Pero ya agarre muchas cosas Y no se que agarre Muy fácil Que tan fácil, excelente Más flechas Pusiones Y esto no me interesa A ver, algún libro No Más nada Continuamos Yo me imagino que nos va a aparecer Alguno está más difícil Lo veo muy sencillo yo aquí Soy sincero Le veo muy sencillo ¿Esto era muerto ahí o qué? Ok, muerto O muerto Muy bien Excelente Ay, bien Muy Ah, es muy difícil Yo leí muy fácil Uy, mira este arco Arco de orco Monedas Flechas Aumenta tu salud en 40 puntos Lo podemos desencantar Vamos a ponernos ese 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 atuendo Atuendo Aumenta Este se veía mejor Pero este Y este Y este tiene más armadura No, me quedo con ese mejor Que era lo que había agarrado yo Un arco ¿Verdad? Cierto Arco de caza ¿Qué más hay aquí? Que no me emocione todo Y no, más nada Vamos a ir por aquí atrás 21 añadido Perdón ¿Qué es esto? Canteras del regreso Volumen 19 Imagínate No sé si no lo había leído Ya, todavía me faltan ¿Dónde he leído esto? Eso era la cuestión De los elfos No sé No lo había leído ¿Cuánto lino hay aquí? No te caiga, no te caiga, no te caiga No te caiga, no te caiga No, joder Dos monedas A ver, para el carcate ahí Mejor Eres medio torpe No te matará bien Ese es tanto, parca Por el amor de Dios ¿Por qué tú? Más pociones ¿Pero cuántas pociones hay aquí? Espada de acero Este oro es mío No sé si estos son ofrezas Bueno, ofrezas Ofrendas Porque por ahí había otra cuestión ¿Verdad? Cuando se bajaba Ahora de guardar partida Todo lo hago inquieto ahí Mira Ahora con este arco Sí Mira que hay otro Semente Vamos, devuelveme mi flecha Yo también Devuelveme mi flecha Ah no, este no me dejó la flecha Y este era un inquieto Ah no, este era un draw normal Y este era Ya, bueno, con razón Murieron tan rápido Estos son más fáciles de matar Oh, y agarra otra cosa ahí Que no sé qué Ahí hay algo Aquí hay otro Aquí hay otro No, no hay nadie No, no No, no Ríndete ahora Que estás a tiempo Hijo de Cuidado, Falca Se lo quité Viste Digo Cuidado Y no me para Para eso sirven Estas flechas ¿Verdad? Quítate Cuántos draw hay acá ¿No? Mira, hay otro No me equivoco No me van a dejarle la cara En el que me siga dando puntos Así Yo no me pongo bravo Bien Tiene cara de que aquí hay trampa Hay uno muerto ahí No sé si es un draw Nunca se han parado del piso como zombie Abrir cerraduras Abrir cerraduras Vuelvo a subir de nivel Muy bien Vamos a ver Subo de nivel Aguante Aceptar Tengo ya dos puntos por ahí Yo se la estoy guardando A Eso se la estoy guardando Al arco Para mejorar el arco Yo no sé dónde me están metiendo Estos compañeros Tiene que haber enemigo Juro Un draw caminando Cazador de estos De la plata No sé Ah, ya Ya lo vi Wow El arco es bueno Realmente Parezco al del señor de los anillos Al delfo ese Que saca las flechas rápido Ningote Oro Muy bien Flechas Espada Flechas de hierro No sé por qué él estaba aquí arriba Aquí había algo muy bueno No hay nada Trampa Falcar Así que cuidado A ver Aquí hay una trampa No, ya A pisar No, ya La voy a matar Te volví a clavar Otra flecha Te volví a clavar otra flecha Jejeje Tengo que tener plata Oro Pluma del con No sé por qué estoy guardando Pluma del con Para algo de servir No me acuerdo Para qué son esas plumas Bueno, a medida que vaya Avanzando en el juego A medida que vaya avanzando en el juego Aquí Cryptas del hombre de polvo Vamos a ello ¿Qué? ¿Qué hace esto ahí? ¿Qué hace esto ahí? ¿Qué hace esto ahí? 27 armaduras 31 Sigue siendo mejor ¿Qué hace esto? ¿Qué pasó? Escucho Ah, estos se están matando ahí ¿Con quién? Con trao No te muevas, Falkar No te muevas Bien Que lo matamos Y no se dio cuenta Excelente Ahí va La descripción ¿Ve por qué no nos vio? Como que se va a salir otra vez Por esa puerta Digo yo Falca No empuje, por favor 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 Me gusta como sale el humo, el polvo, no el humo, como el polvo del draught, miren, cuando lo mato. Sale como especie de un polvo. Mira. Estoy bien. Uy, alguien me vio. Acabo el sigilo. Creo que es ese drago que está ahí acostado. Vamos a otro. Guau, ¿cuántos drago hay aquí, pues? ¿Más? Bien, excelente. A todos le quité dos puntos. ¿Cómo es que sale arriba? Por dos. Por dos puntos. Tú eres el que me pillas, ¿verdad? Que voy en sigilo y de repente me marca como que sí. Vamos, desempolvando muerto. Eso es. Desempolvando a los dragos. Antes de que se despierten. Llevas demasiado... Demasiadas cosas acá. Deberíamos continuar. No, creo que a ti no te puedo dar nada. A ver. Armas. Esto lo podemos deshacer. Bastón, esto me lo llevo. Esto me lo llevo. Esta me la dejo acá. Esta dos de hierro la dejo. Espada, cero. No sé por qué yo agarré esto. Uy, mira todo lo que ha agarrado. Corazón, estoy tan pesado. Hay una hecha. Esta hecha tampoco la quiero. Esta tampoco. Yo creo que esto es cuando los looteo. O sea, que les quito las cosas y pienso que... Que lo estoy agarrando nada más. Mira, todos muñuñados aquí. Me lleva esto. El polvo, flecha. A ti, oro, polvo. Eso sirve para pociones. Y a ti esto, muy bien. Gema. A ver, esas gemas. Ninguna de las gemas está... Todas las gemas están vacías, chavo. Necesito conseguir ese encantamiento de trampa de almas. Con el encantamiento de trampa de almas puedo llenar las gemas y encantar las armas. Si no... Lo, 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 lo hagan. ¿Estás ahí? Sí, estoy aquí. Yo, lo, 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 lo. No, lo, 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 lo. Sí. ¿No fue el que yo maté ahí arriba? No. Ya me metieron un flechazo. Mira un cofre, no lo había visto, menos mami me volteé. Botas de cuero. Vaya, no me gusta nada de esto. No me gusta nada de esto porque yo sé que estas tapas se van a destapar. Y aquí si no va a valer el escudo. Aquí si no va a valer arco. ¿Digo yo? Aquí está el que maté de allá arriba. Ya están hablando de robarse todo, abrir el cofre. Este es este. Llave del túmulo de hombre. Muy bien, de plata. ¿Y qué abrimos con eso? Ah, bueno. Lógicamente esto. Es que voy a guardar otra vez, voy a guardar como 20 veces. Ya va. Este arco está encantado, ¿verdad? Bueno, vamos a caer. Arco. No, no. Está encantado. ¿Qué? 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 ¿Querías matarla tú? Uh. Dale, la puedes matar. Y ya está. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. me concentro, me concentro y no hablo ese es el problema un drago más pequeño muy fácil bueno, no sé Falker, pero tú eres un bicho tomas vueltas, tú te puedes convertir en hombre lobo y puedes hacer lo que te dé la gana, yo no ¿qué es esto? ¿qué es esto? encontrar a la guardia roja, no me interesa muestra de honor, recupera el fragmento ¿está para acá? ¿está para acá? es largo esta misión ¿no? es que hay así por las pias o de ratas? hay una araña veneno, 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 cuidado, Falker, no me empuje ahí se volvió a meter Falker, pero este tipo más cerdo impresionante como este tipo se atraviesa veneno congelador es lo que necesitaba, veneno congelador yo creo que con estos huevos de no sé no me acuerdo no me acuerdo porque no he hecho nunca hice pociones de veneno congelador o tal vez sí, no me acuerdo hay un Draug uy, este es inquieto este este tiene más pues, saca tu arte si tenés todo la flecha a ver, como me interesa y a ti que te puedo quitar oro, nada más Vaya que se ha hecho esta misión Muy pero muy larga Otro video que va por una hora El otro video que hice El último 52 minutos Por eso fue que yo hice la guía aquella Que nada más me iba al tajo Me iba a buscar lo importante No más nada Esa está muerta ahí Digo yo Sí, bueno, está muerta Pero no creo que se levante Esta que ha tocado tampoco Se va a levantar Y este menos Este menos Este tampoco Si, eso ya hay Creí que me iba a conseguir más Prepárense para morir muchas veces Prepárense para morirse muchas veces Ya, un momento Bien, disculpen No, si no ¿Qué estás haciendo tú tras mío? Falca No, 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 no No, no, no Esto está épico aquí Esto está épico Vamos a sacar Ya lo vi todo Ah, mire Una palabra de De dragón Vamos a agarrar primero la palabra Agárrala pues Hasta que se despierten Los bichos Que seguramente van a salir aquí Palabra de palabra Aliento de fuego ¿Qué tal? Gemas Están vacías las gemas Como cosa rara Ya saben lo que va a suceder Cuando agarremos esto Ahí está Completado No, no pasó nada ¿Cree que se iban a destapar Hace poco acabó? Sí Pero déjame uno Yo, Álvaro Por favor Valcar Están saliendo Pero bueno Ahí está Fadkar Que lo está matando Wow ¿Cuántos tienes tú ahí Fadkar? Déjame uno Venga acá Casiado Bien ¿Qué estás empatando? Cuántalo Bueno, sí que a ese pues Yo me he hecho con él No vale ¿Por qué corren? ¿Qué tal? Sin mucha resistencia Excelente Ah, no Pero ¿y entonces? Bueno, por mí mejor No, pero ¿por qué se me encanta? Está subida de nivel A ver Aguante esa luz magia Cuidado con el que está saliendo Cuidado con el que está saliendo Cuidado con el que está saliendo Vamos, Falca Este es en aquel Este, déjame a mí Hay uno que El que salió del centro Del ¿Dónde está? Este ¿Cuánta, loco? Está dando a mí Guau, excelente Yo creo que ya no salen más ¿O sí? Nos vamos Lincote de oro Lincote de oro Lincote de hierro Polvo Volvamos acá Sí, había que esperar Igual que saliera el último El que salió de aquí Yo voy a lootear todo esto No hay lootear Tengo ganas de subir El Dice Z Estandalón otra vez Lo tengo Bueno, no he subido un video Del Dice Z Estandalón Tengo ganas de De subirlo Y ya se abrió la puerta De esta Ya No hay más nada aquí ¿Seguro? Yo creo que aquel Baúl no lo abrí No me acuerdo Eh, no Espada orca Me llevo Pociones Aumenta la habilidad De armadura ligera En 15 puntos Bien Necesito Una gema ¿Dónde estaba esa? Esa A ver 2 en 2 Aumenta 31 de armadura Y la que yo tengo 31 igual Sí, pero esta está Aumentando la armadura Si me quedo con esta Vamos ¿Dónde era? Por aquí Bueno Aprendimos un grito Una palabra Aliento de fuego Inhala el aire Y exhala Y el fuego Y completa El tomb Como un infierno De carga 30 Necesito un alma De dragón Bueno, ya salimos Bueno Hemos salido del todo Por lo que veo Todavía estamos aquí adentro Quédese que volvemos a caer A Sí, a donde iniciamos Bueno, se quitaron Todos los Sí, porque estoy A lo abrí Creo que acá es un ancho Así es Es por aquí, ¿no? Era una puerta Donde estaban Una puerta secreta Bueno, gente Yo creo que sí Lo voy a dejar hasta acá Ya Recuperamos De nuestro caballo Y Hay un largo camino Salgate Baja a pie No, ya va Déjame Hablar contigo Creo que te tengo Que preguntar algo Si no me quiero ¿Quiénes son Los manos de plata? Esto Gente mala A la que no le gustan Los hombres lobos Así que nosotros Tampoco les gustamos Bien ¿Los compañeros Son hombres lobos? No todos Pero los del círculo Sí que lo son Es un secreto Para todos ¿Por qué He ido llamando Al cocino? Esto ya lo pregunté Ya Igual que 2.000 Coste 300 No Vale la pena Gastar esta moneda Vale pues Nos vemos Chao Cuídate Lo siento que te deje ir Pero Pero ahora sí Yo me voy Me voy hasta Otra vez Hasta allá Hasta el campamento De los La guarida De los compañeros Y comenzaré A grabar Cuando Bueno Comenzaré a grabar No Ya Lo dejo Para cuando Vaya a entregar La misión Tengo una duda Yo no sé Por qué Estos tipos Están caminando Este puente Para arriba Y para abajo Bueno Uno lleva Un prisionero Llevan prisioneros También ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Hace un culto Dedicado a Talos Nos dirá lo que Necesitamos saber O morirá Ahora fuera de mi camino Lucha o muere Lucha o muere Ahora Estás interfiriendo Con asuntos oficiales De los Talmol Bueno Yo creo que Atacar a los Talmol Ahorita No es una buena idea Vamos nuestro Seguimos mejor Nuestro camino Cuando recibamos La orden De atacarlos Ahí sí Empezamos a liberar Prisioneros Que estén por ahí Bueno Yo creo que Yo puedo viajar Ya allá Con el caballo ¿No? Cierto No 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 La carrera blanca Vamos a los establos Para dejar el caballo Ahí Aparece con caballo Y con todo Un mensajero Un mensajero Un mensajero Tengo algo que se supone Que solo te puede Vamos a ver Una carta del jardín Una carta del jardín Tiene que presente Me llamo Me llamo Y tengo el honor de ser Har de la antigua Y orgullosa ciudad De Falklar La fama de tus hazañas Por toda Skyrim Ha llegado hasta mi Si te interesa Convertirte en Tane De Falklar Se te invita a hablar conmigo La próxima vez Que pases por Falklar Aparte de los honores Propios del título Amistanes O Tane No se como es que se pronuncia Se les concede Un edecán personal Si ya se Oficialmente también Puedo decirte Que además Podría adquirir Una parcela excelente En Falklar Si tus servicios Me Como lo voy al siguiente Ok Me resultara De utilidad Ardo en deseos De que nos conjojamos En persona Siempre a tu servicio Yard Singer De Falklar Esta es Esto es El DLC Para hacer las construcciones No Lo siento Nada Bien Excelente Hace bastante El caballo Lo dejamos ahí Si quieres No importa La gente va a robar Bueno gente Lo dejo hasta acá Este Ya en el próximo video Ya estaría entregando La misión A los compañeros Se me cuidan Que estén bien Adiós